Secretos de los Estados Unidos. Beneficios si la Reserva Federal fuera devuelta al gobierno norteamericano. 1. A fin de las guerras. Porque la Reserva Federal dejaría de entregar dinero al Congreso y evitaría que empresas como Arributón lucren con la muerte. 2. No existirían crisis mundiales, solo afectarían a los países que las generan. 3. Se acabarían los ataques terroristas financiados por la CIA, que utilizan como excusa para robarle recursos naturales a los gobiernos democráticos y no democráticos del mundo. 4. Libre acceso a la cura del cáncer y del SIDA, que se encuentran celosamente guardados en el Instituto Rockefeller. 5. Comenzaría la era del auto eléctrico ecológico, aparecido en 1996, F1, GM, y destruido seis años después de su lanzamiento, por el banquero petrolero. 6. Descenso de la inflación a nivel mundial, debido a que dejarían de imprimirse trillones de dólares por la Reserva Federal, deteniendo la devaluación del dólar. 7. Alimentos más baratos para todos debido al fin de monopolios controlados por los TLC de la Reserva Federal, que prohíben a los países que importar y que no. 8. Alto a la contaminación legal con flúor de nuestra preciada agua potable. 9. Progresiva extinción del narcotráfico, debido a que no tendrían la protección de la FED. 10. Si aún estás dudando de esta información, reflexiona sobre la perversa persecución y cargos falsos creados por la Reserva Federal contra el ciudadano Julián Asange, propietario de Wikileaks.org, solo por difundir la verdad sobre torturas y asesinatos de civiles y niños inocentes en la guerra del saqueo petrolero en Irak. 10. Fíjate un ejemplo donde muestra un helicóptero americano ametrallando sin misericordia una camioneta con dos niños a bordo, luego de acribillar a un grupo de civiles que tranquilamente caminaban por la calle. 11. Julián Asange representa lo que nos puede pasar a nosotros como ciudadanos libres, si seguimos dejando que la gente ignore lo que le hace al mundo la Reserva Federal. 11. Hemos vuelto a la época de la Inquisición y nadie se da cuenta. Antes para torturar una persona inocente se le acusaba de 11. Eregio ateo. Ahora se le acusa de 11. Terrorista. Y en lugar de pasear a la víctima ante la multitud, lo destruyen exponiéndolo en la televisión a nivel mundial, así todos creen el cuento. 11. Es simple lógica. Mientras la Reserva Federal siga controlando el dinero del mundo, no existirá fuerza capaz de competir contra el poder que da a imprimir billones de dólares diarios, capaces de corromper hasta el más honesto y bien intencionado funcionario hay que dejar el miedo de lado, no es suficiente llamarlos. 12. Capitalistas, plutócratas, élite o varones del robo. 13. Hay que comenzar a llamarlos por sus apellidos. 14. Rockefeller, Rothschild, Morgan, Walburg, Arriman, Lazard, Lehmann, Kunle, Goldman Sachs, Kissinger, Pulitzer, Krupp, Moses Israel y todas las demás familias mega ricas y políticos que se esconden bajo su protección. 15. Evitemos las próximas guerras planeadas por la Reserva Federal de New York para obtener petróleo e instaurar gobiernos títeres en 15. Irán, Palestina, Libia, Costa del Marfil, Yemen, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Pakistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, China, Rusia y las futuras guerras por el agua que se preparan contra los países de Latinoamérica, África, Oceanía y todo aquel que se atreva a defender su riqueza natural. 15. La Reserva Federal